Primero tiene para ofrecerles una formación de calidad reconocida tanto nacional como internacionalmente en las disciplinas científicas que son muy variadas que van desde las matemáticas, la física, la física médica, la astronomía, la bioquímica, la biología, la geología, la geografía y como esa formación científica tiene mucho que ver con el que es el desarrollo nacional en el siglo XXI para el país. La primera carrera, la vocación juega un papel fundamental y yo creo que en eso las charlas con nuestros estudiantes van en ese sentido. Que tu primera carrera lo más importante es que te guste y que es bueno en el Uruguay y que tenés estas oportunidades que te da tu país de que podés gratuitamente hacer una carrera y dedicarte a algo que te gusta. Yo creo que eso es una cosa muy importante y por ahí vamos transitando. ¿Hay mayor interés de hombres o mujeres en estas carreras? Hay una feminización de las carreras científicas muy evidente, es decir, ese es un proceso no solo en el Uruguay sino a nivel internacional. En este momento son muchos más las estudiantes mujeres que hombres en una proporción ya bastante interesante. Gracias.